el gran artista panameño boza visita la capital de españa boza qué tal estás contento de estar aquí sí en verdad había solamente basado por escala y nada pues todo el mundo me ha dicho como que madrid siempre que tenía que ir a madrid que me iba a gustar que le iba a pasar súper cool y en verdad sí amo a madrid estás en españa porque has pegado un gran pelotazo con tu single hecha para mí ella que nuevo que nueva música nos espera de goza bueno en noviembre ya va a sacar como quien dice el final de mi álbum o sea ella es parte de mi próximo álbum solamente que lo he ido sacando de tres entre cada tres meses ella fue el primer single que tuve bueno del álbum en este bucle ya en noviembre salen cinco ocasiones más que con la que con la que se culmina que son cinco ocasiones totalmente diferente una de las otras sé que le va a gustar en verdad la hice con amor dedicación y bueno ya solamente espero eso para empezar el próximo año unos ingles que tienen están llenos de flow panameño como es este tipo de música bueno en verdad la esencia no la no la he perdido no creo que la pierda nunca yo soy como muy 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 de mi país pero si los ritmos son un poquito más comercial y obviamente meterle como que dice también ese 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 poquito de panamá no para que vayan reconociendo que lo que con el sonido panamá cuál es el secreto que crees que tiene la música latina para haber triunfado tanto en europa yo creo que es como como nosotros no nos vendemos primero que todo creo que también son los ritmos que mucho no las melodías que nosotros hacemos creo que como muy muy de nosotros en verdad si sino tan ya en verdad todo el mundo está conectando con todo el mundo europa con latinoamérica lo que el sonido anglo ya como que toda la música se está uniendo antes estaba como muy muy dividida no creo que latinoamérica fue quien causó eso no ya que somos muchos artistas latinoamericanos muchos artistas latinoamericanos que habéis dado la vuelta al mundo tú por qué decidiste empezar a dedicarte a la música en verdad no fue algo que decidí fue fue algo que llegó a mi vida y me gustó no en verdad lo positivo que me traía la música obviamente creo que como en cualquier trabajo cualquier arte o cualquier lo que sea industria hay cosas buenas y cosas malas en verdad aprendí las cosas malas me quedé con las cosas buenas me encantó la música era súper novatísimo cuando empecé a cantar porque no era lo que quería hacer verdad pues me entiende nunca pasó por mi cabeza quiero ser un artista quiero que pero en verdad creo que es aquí está mi camino obviamente evolucionando perfeccionando y esto es lo que mejor se hace no ha seguido tu camino acabas de ganar un premio de latino estás nominado a los grammys con tan sólo 24 años cómo se gestiona todo este éxito que estás teniendo no sé todavía no sé es que es como si viviera en shock por por todas las cosas que uno va logrando me entiende es como que sobrepasa mis expectativas obviamente uno quiere algo pero es como que me va a costar mucho me ha costado obviamente pero llegó como que en un añito me entiende tengo como un año internacionalmente y ha llegado muchas cosas muchos premios muchos reconocimientos en verdad y es muy bonito satisfactorio por mí obviamente me impulsa a seguir haciendo muy buena música voz a tu música ha trascendido la crisis pandémica tienes ganas de que vuelvan los conciertos hoy bueno en panamá ya abrió todo ya tengo estos meses tengo como tres eventos allá que son eventos grandes no son discotecas o pequeños y pues afuera solamente he hecho dos shows obviamente creo que lo que le llena al artista en verdad es como como ese ese momento no sé si es y como íntimo entre los entre los artistas y el público me entiendes que es como un momento de conexión mutua una sincronización total yo creo que eso es lo que a un artista lo llena no ver a sus fans cantar sus canciones de vivir según una tarima o sea la vibra erizarse llorar reír disfrutar creo que eso es cualquier artista de ahorita mismo que hiciera eso no y bueno dios primero ya todos está arreglando como quien dice y nada pues vamos a romper toda la tarima es esta conexión con el público lo que más te gusta hacer música o hay otros factores en verdad me encanta hacer música está en un estudio creo que es como si tuviese en mi cuarto no cuando uno está en su cuarto uno pone una película cuando uno se siente como uno creo que ese es el lugar mío es el estudio y el otro lugar es la tarima obviamente yo soy de lo que se baja al público salgo sin una zapatilla sin sujeter o sea es como que entiende me gusta eso como como esa esa vivir esa experiencia siempre con mi fanático una experiencia de conciertos de panamá has llegado a europa estás nominado a un grammy tienes algún sueño más grande en la música obvio es como sea está difícil es esa pregunta porque es que uno tiene un millón de no quiere un millón de cosas me entiende no sé me gustaría dar mi marca dentro dentro de la música mi estilo me entiende que después de mí haya como un linaje como quien dice no como que ok este flow y que vayan los artistas más adelante que tal vez se guiaron por mi flow así como como hubieron mucho que influyeron en mí o sea que lo vayan perfeccionando que vaya como evolucionando me entiende que sea ok se mencione bosa y y sepan quién es bosa me entiende que sea algo como como muy mío pues me entiende que no sé en verdad me gustaría lograr muchas cosas grandes dentro de la música y fuera de la música también cosas grandes que estáis logrando mucho los artistas latinos con qué artista te gustaría colaborar o hacer una canción juntos con todos los que se pueda en verdad bueno si me gustaría ser súper fanático de drake no sé soy fanático de la música en verdad y con todo lo que yo admiro y todo lo que influyen como quien dice en mí si en algún momento sería la oportunidad una una colaboración sería excelente sería excelente y sobre todo con el pelotazo que están pegando todos los artistas latinos llegando incluso hasta nuestro país donde la música urbana está siendo más popular que nunca pues boza muchísima suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en el diario y por el tiempo la entrevista en verdad y y nada pues sea agradecido con como me han recibido aquí en españa madrid no duro ah